La móvil del Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con la Asociación de Desarrollo de Palmar Norte están llevando a cabo una serie de actividades en las diferentes comunidades del Cantón de Osa. El objetivo de esas actividades es acercarse más a los barrios para unir más a las familias, que pasen más tiempo juntos y también que los padres fortalezcan su rol de cuido. Con estas actividades lo que queremos es acercarnos a las comunidades, esos programas son programas preventivos y educativos, buscamos tener un enlace con la comunidad de una forma más lúdica, más positiva, fortalecer a las familias para que las familias cumplan de una forma más efectiva, más eficiente su rol protector y los niños no tengan que ser intervenidos por oficinas locales porque hay una denuncia. El encuentro fue todo un éxito, donde asistieron 135 niños del barrio Primero de Marzo, donde disfrutaron de muchas actividades recreativas en las cuales aprendieron jugando. Tuvimos una asistencia muy buena, estamos muy contentos y sobre todo algo que de forma personal como funcionaria de PAN y me alegra es ver que muchísimos niños vinieron acompañados por sus adultos responsables. Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que estamos promoviendo. Primero, que las familias compartan tiempo juntos y que los adultos asuman el cuido que deben de asumir. Los organizadores están muy satisfechos con estos eventos y los continuarán realizando en diferentes lugares como Asentamiento, Caña Blancal y finalmente en Barrio Alemania. También hacen un llamado para que los padres brinden el debido acompañamiento a los menores de edad a todas las actividades alusivas a esta época navideña y también en el periodo de vacaciones que compartan tiempo con ellos, que estén vigilantes y asuman el papel protector que deben asumir. Cada fin de año empiezan todas las actividades, vienen vacaciones y es muy importante que las familias no olviden que a los niños se les tiene que acompañar a todas las actividades y estar vigilándolos siempre por cualquier situación que les pueda ocurrir y que son ellos como padres, como familiares los encargados de eso. Entonces fue muy agradable realmente ver que se cumplió con el objetivo y muy satisfecha por la actividad porque todos pusimos un granito de arena. esperan continuar con estas actividades en toda la región sur del país.